El autor Fernando Berardi nos narra en este libro su historia en primera persona. Un joven argentino que emprende un viaje hacia Europa para cumplir su sueño de vivir del arte de la magia. En su largo camino hacia el éxito, nos narra cómo ha conseguido alcanzar sus metas y nos intentará transmitir cuáles son las claves para poder conseguir todo lo que se desea en esta vida. Una historia real y motivadora que hará comprender al lector que todo es posible. Gracias por ver el video.